14, 15, 16, 17 eso me va a dar 13, 1, 2, 3, 4 4 movimientos luego para entender monumentos si también existe un número interesante aquí desde el 73 si el número que puedes dividirlo por 5, te da 75 o por 8 84, es la correlación Venusina que hay ahí en la... si, si no pero además es una correlación Venusina eso es lo interesante de la Piedra la Piedra del Sol es impresionante, tiene varias capas de lectura calendaria una es calendario civil, como esta que estamos viendo ahora pero hay otra que es calendario de Venus, y ese 73 ese intervalo específicamente te permite combinar los años de la Tierra y Venus el año sinódico obviamente y otras cosas también ese 73 está dividido en dos bloques, no sé si lo estuviste viendo de 40 y 33 días lo cual también tiene su... quizás en un momento lo dediquemos a la Piedra toda una clase porque está repleta de información vamos a la siguiente por favor fíjense que otra cosa interesante de la Piedra es esto aquí hay una fecha que se ha representado mal porque la foto se toma mal porque la luz está dándole correctamente al monumento cuando la foto se toma con buena luz tú ves que esto no es una vacía es el signo dos cañas y el signo dos cañas es fundamental porque es el año que los mechicas celebraban el fuego nuevo o el atado de los fuegos nuevos mejor dicho de los 52 fuegos nuevos dos cañas y qué pasa si tú calculas la fecha 4 el movimiento de un año dos cañas te cae el día en que las playas ascienden al centro del cielo tal como dice exactamente la fuente los mechicas celebraban el fuego nuevo en el cenital de las playas cuando estudiemos la Piedra del Sol yo les sugiero ir directo primero a lo formal lo formal son las fechas que tienen eso es formal es decir eso admite a una interpretación correcta o no una de dos nada de que no que me dijo el espíritu de no sé quién que no la fecha tiene una lectura y es necesario explicar esa lectura y ya después a las cosas más ideológicas que seguramente también hay ahí la siguiente por favor aquí les traje otra otra correlación para que vean lo que es una correlación astronómica en este caso este es un documento anterior a los españoles por lo tanto no es posible que aquí haya una correlación por el estilo de día 3 de mayo ocurrió tal cosa no aquí la correlación es diferente estamos viendo una escena que tenemos que interpretar un dibujo que nos hizo el favor de darnos este Carlos López sobre esta lámina 27 del Códice Borgia en esta escena vemos por un lado el sol y por el otro lado la luna el día y la noche y vemos que están conectados por un chorro de sangre que significa el alimento y para enfatizar eso hay un animal emblemático una codorniz emblemático de la ofrenda a la que le cortan la cabeza es decir el sol se está alimentando eso todos sabemos que es un simbolismo astronómico universal que significa que el sol llegó a qué punto al solsticio de invierno ¿por qué? porque a partir de ahí empiezan a crecer los días a costa de las noches eso el simbolismo universal significa que el sol se alimenta crece nutre se llama sol invicto porque logra resucitar y es lo que hay detrás del mito de la navidad que no por gusto es entre los cristianos dentro del equinoccio y también entre los mexicas dentro del solsticio de hecho en ese día del solsticio de invierno se celebraba el natalicio de Huicilopóstri el hijo de la virgen como ustedes saben en los mitos es exactamente el mismo mito se está hablando del renacimiento de la naturaleza y ¿dónde está la correlación? bueno ven que aquí dice día 4 movimiento el año uno caña sabemos que es un año por el glifo del año que hay aquí que es este triángulo tronco ¿bien? si a un año uno caña tú le buscas el día 4 movimiento te da el solsticio de invierno es decir la cosa es exacta ¿alguna cuestión? la siguiente pofa creo que vamos a terminar ¿no? ay que bueno ¿pueden apagar eso? es un aplauso para el mundo no 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 cuestiones a ver cuestiones fíjense que quiero insistir en que al calendario hay que llegarle con mucho respeto no por prejuicios y mucho menos con oír decir por ahí y entonces así arrasa tabla no eso daña la cultura ¿de dónde se puede conseguir información o libro calendario? pues según donde estés aquí mismo tenemos este libro que es las clases que damos acá la editora acaba de enviar unos ejemplares para acompañar o sea acá pero este te podemos creo que te podemos conseguir si estás en el y si estás fuera veremos cómo se te hace llegar a ver alguna cuestión sobre la naturaleza de nuestra percepción eso es un principio además biológico buscar analogías redundancias tenemos complejo de rana vemos lo que se repite lo que no se repite lo que es único lo que es absoluto y eterno no lo vemos nos perdemos la mayor parte de las cosas que pasan porque son únicas y nos quedamos con esa recurrencia con esos ciclos con esa analogía con esos parecidos reducimos el mundo pero si definitivamente y bueno viene detrás porque precisamente como la mencionamos la vez pasada en las culturas normadas ajá ellos dicen que el espacio tiempo la tiene el movimiento o sea tú te mueves tú te mueves tu realidad si entonces cuando vienen las culturas se rompe eso entonces empiezan a articular todas las analogías si es en ese momento en que el conteo natural del tiempo no muy ajustado más bien empírico se convierte en una investigación sistemática ya no tanto de la naturaleza sino de las capacidades de las propiedades de los conjuntos de números entonces surgen las matemáticas cuando ves unas matemáticas con una una simbología desarrollada como el caso de las de Anáhuac eso significa que están al servicio de una sociedad que ya tiene clases no estoy hablando de clases demasiado rígidas pero si clases muy perfiladas estaban los escribas los artistas los sacerdotes los científicos de la época los tonalpauque se consideraban así mismos como científicos te voy a decir claro que participaban de la religión porque estaba bastante integrado de hecho no hace falta el calendario de Anáhuac para medir los ciclos naturales el calendario de Anáhuac es muy superior a la duración del universo alguien se acuerda por ejemplo cuando empieza la estela en que año empieza la estela 1 de Cuba tiene un punto de inicio hace 27.000 cuatrillones de años eso es 2 trillones de veces la edad del universo en otras palabras no se trata de un calendario que tratara de medir nada natural se trata de una especulación casi teológica con formato matemático que expresa las posibilidades de la mente humana había un regodeo en el calendario obviamente tú no necesitas tantos engranajes para decir oye el año mide 365 días esto que estamos dando es apenas el primer puntito de una investigación que duró miles de años esa es la otra cosa el calendario fue una construcción de miles de años alguna otra cuestión respecto a Anáhuac mira cuando hablamos de la cristiandad bueno en la cristiandad caben no sé franceses búlgaros rusos armenios españoles mexicanos cada cual con su propia visión de la cristiandad pero cuando hablamos de cristiandad a que nos referimos a lo que una a todos esos grupos no a sus diferencias en cambio cuando se habla de Mesoamérica de México Antiguo casi es como si fuera ostentación está de moda acentuar las diferencias si un pueblo pronunciaba ligeramente diferente la misma lengua que otro pueblo entonces se le traza una frontera cultural y se dice estos eran de tal bando y estos eran de este otro bando por lo tanto no tenían ni religión común ni calendario común ni nada en común prejuicios las negaciones hay que probarlas prejuicios luego cuando aquí hablamos de Anáhuac nos estamos hablando nos estamos refiriendo a las instituciones comunes no a las diferentes por supuesto que cada pueblo tuvo su especificidad y que si fuera por eso no los estaríamos estudiando ¿ven? lo que estamos estudiando es una propuesta cultural y civilizatoria unificada tan unificada que consiguió generar un modelo de civilización teórico abstracto que es el calendario el calendario no solo es un mecanismo para contar el tiempo esa es la menor de sus funciones el calendario era sobre todo un modelo de cómo funciona la sociedad ¿tú crees que el cargador era solo un concepto calendárico? una cosa tan rebuscada no deriva de la necesidad de contar los días deriva de la estructura de la sociedad ustedes saben por ejemplo que las lenguas reflejan la sintaxis de la cultura ¿no? es decir la cultura tiene cierta estructura la lengua lo refleja en el caso de Anáhuac hay algo más que la lengua algo que nosotros no tenemos y por eso se nos hace difícil entender el calendario de Anáhuac o el llamado calendario de Anáhuac en el calendario estaban recogidas las ideas científicas astronómicas cronológicas pero también las religiosas incluso las sociales les pongo un ejemplo de la fuerza de este calendario ya no es de punto de vista cronológico sino es del social los sumos sacerdotes según reportan varios cronistas eran sustituidos cada 52 años si se morían antes eran se ponía un interregno hasta que se cubrían los 52 años si estaban vivos todavía se les daba retiro a los 52 años luego el calendario ese ciclo calendario tenía más poder que el prestigio el carisma que la sabiduría de la persona que encarnaba el título sacerdotal les pongo otro ejemplo hubo en Anáhuac por supuesto cada cierto tiempo hubo tensiones como pasa en toda sociedad pues el calendario resolvió las tensiones un ejemplo de ello es cierta destrucción que ya les comenté se hizo en Teotihuacán hacia el 530 después de Cristo según el radiocarbono y según las fechas de los arqueólogos y esa destrucción fue muy sistemática se quemaron algunos templos otros no se mutilaron ciertas estatuas otras no la primera impresión es que había habido una invasión que hubo una guerra y eso se mantuvo en los libros de texto creo que todavía hay gente que habla de eso pero nomás te daba una vuelta por esos vestigios y ves que no que la quemazón fue sistemática se pusieron sacos de arena para que no pasaran las llamas etcétera no hay evidencia de más violencia en otras palabras estamos encontrando la evidencia de un gigantesco ritual de sacrificio ustedes saben que este calendario tenía una característica de lo más simpática cada cierto tiempo cuando se cumplía cierto ciclo la gente quemaba los ídolos las estatuas los libros religiosos los trajes sagrados si eran los 52 años incluso enterraban los templos pues la cosa seguía más allá en ciclos todavía mayores se enterraban las ciudades se abandonaban las ciudades eso explica por qué cada cierto tiempo en el agua hay sistemático abandono de ciudades si hace abandono si hace abandono de culturas tú le aplicas el modelo calendárico te das cuenta de que fue lo que pasó estamos viendo la evidencia de que el calendario fue capaz de canalizar tensiones sociales estamos hablando de un mecanismo que iba mucho más allá incluso de un estallido social y que por supuesto tenía una dimensión profética muy natural puesto que no se trataba como el nuestro de un calendario que tiene un punto de partida y no tiene punto final el nuestro es un calendario lineal sin ciclos ¿ves? bueno el punto de partida es nacimiento de Jesús pero ¿dónde termina ese ciclo? eso no tiene ciclo no hace ciclo en un calendario por otro lado cíclico por supuesto que tú puedes adelantarte a lo que va a pasar no porque vaya a pasar mágicamente sino porque lo puedes convocar porque lo puedes hacer lo puedes realizar los sacerdotes al controlar el calendario tenían una herramienta para modelar a la sociedad era casi como pintar con pinceles en un lienzo es decir sugestionaban a la sociedad hacia determinadas actitudes y yo creo que eso se hacía como el propósito de evitar revoluciones por eso nos encontramos un fenómeno bastante único en la tierra y es que en Anáhuac no hubo por lo menos la historia no registra nunca una guerra de fe jamás montones de guerras eso sí pero nunca una guerra de fe jamás se registra una expresión como esta los que viven allá adoran a un dios falso eso no lo vas a encontrar en Anáhuac ni siquiera vas a encontrar la palabra religión como tal lo más parecido teodiotica no significa religión significa espiritualidad ¿por qué? porque al no haber varias religiones no era necesaria la palabra ese fenómeno hay que explicarlo no basta con decir es que eran indios y entonces ni religión tenían no basta con eso ¿alguna cuestión? ¿es una limitación si no existamos que vivimos que quieren vender todo que quieren vender realidades distintas en un todo común? no faltan también es una cosa lógica nuestra cultura tiene mucho menos tiempo ha durado menos que la de Anáhuac y hay otro asunto nosotros como miembros de la cultura cristiana occidental somos herederos de un montón de guerras de luchas con otras culturas recuerden que para entender Anáhuac lo primero es darse cuenta que geográficamente está colocada de manera muy diferente a las culturas del viejo mundo las culturas del viejo mundo están en lo horizontal están en la misma franja climática de Anáhuac no las culturas del viejo mundo estaban relativamente secadas en agua las de América están muy separadas las del viejo mundo por lo tanto estaban sometidas a constante peligro de ataque de despojo y tuvieron que dedicar sus energías a armarse y eso se refleja en que ciertas instituciones de las culturas por ejemplo de Egipto de Mesopotamia de China se desarrollaron mucho la metalurgia en cambio otra muy popular